Música Siempre me verán solito como vende la gila real Que se sube a las alturas para divisar el sal Me gusta ver para abajo los pajarracos volar Música Yo también fui pajarito antes con ellos volaba Música Para subir las alturas siempre me sobraron alas Como solo me estorbaban la parte de su parvada Música Música Las águilas alas, todas los borracas en parvada Música Pa' que les digo quien soy, mi nombre no dice nada Soy el negrito de bronco y de aquella licamentada Música Música Antes tenía mucha gente según pa' que me cuidaran Música 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 A los malagradecidos que de mí se mantenían Música Música Qué importante es la cabeza para andar en este jane Música Solito vine a este mundo cuando me trajo mi madre La mera va y entra y sale y no necesita nadie Música Música Pa' que les digo quien soy, mi nombre no dice nada Soy el negrito de bronco y de aquella licamentada Música 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 Música